qué pasa en durator bueno hoy vamos a hacer una salida con dos de los mejores riders de aquí de albacete uno es david rentero saluda a la cámara y el otro es abran rentero para bueno voy a hacerles voy a enseñarles una senda que hay que para él va a estar muy bien no es muy peligrosa o sea no tiene mucho peligro y yo creo que le va a gustar vamos para arriba y ahora la enseñamos ven aquí ven que te ayude venga apriétale fuerte apriétale apriétale ah sí el gallo vas a pegar al gallo de fernando era bien un poquito aquí te voy a dejar solo vale de frenando contra los frenos también no puedo no podemos ir los dos por aquí porque no tienes que ir frenando tú pero la vivamos por eso porque vamos los dos por la misma senda entonces al final nos vamos a caer los dos ya te lo digo yo es que no puedes ir frenando tú con los frenos no hay más la sencilla que el gallo sí no te puedo ayudar en las bajadas porque yo voy con tu hermano y tengo que controlar los frenos yo mío también aquí te dejo suelto que no hay bajadas la subida si te ayudo en la subida pero las bajadas tienes que ir tú solo con los dedos de los frenos como te he enseñado y ir frenando el freno trasero por lo menos la mano del freno trasero llevar el freno trasero así mira mira mi dedo ves mi dedo ves mi dedo pues así hay que ir ¿sales o no sales? 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 que voy ¿eh? ¿eh? ¿Qué te pensabas que era chinchilla? ¿Qué te pensabas que era chinchilla? Eh, papá ¿No está fácil? No, a ver, te va a llevar una senda que es fácil Pero aún así hay que ir con cuidado Ahí cuesta abajo No, tú tira para adelante, venga, tira para adelante Pégate a la derecha Que me vaya a llevar a la izquierda y tú a la derecha Ah, pero bueno, por eso la llevo a la derecha, para poder ayudarte Qué guapa la bajada esta Aguantale que he llovido a la bici, David Venga ¿Tú vas bien, Abraham? Muy bien, venga A ver, cuidado, que viene una bici, eh Aquí Buenas Hola Buenas Venga ¿Ha visto la bici, Abraham? No ¿No? Sí Sí Venga Venga Intenta Buscar siempre una trazada Que no haya mucha roca Que no haya mucho bache ¿Sabes? Venga, apriétale fuerte Apriétale fuerte A lo mejor te tenía que meter el 1 también El modo 1 Venga, apriétale fuerte Lo que te tenía que meter ¿Por qué no lo apriétale fuerte? No ¿Por qué no lo apriétale fuerte? Sí Se te gusta Apriétale los pedales, David ¿Qué te gusta? Apriétale fuerte a esos pedales, David muy bien yo creo que viene una cuesta en una cuesta y cabezas en los frenos en el freno trasero cuál es el freno trasero no es el delantero el de la derecha cuál es tu derecha levanta la mano de la derecha está muy bien patito e y sí te ayudo a subir o qué te ayudo que estos caminos ya hasta sentadas son más difíciles sabes por aquí ya puedes ir tú que no ya estamos llegando si vamos a ir ahí vamos a parar ahí sí mira vente por aquí por aquí ve frenando no corran no corras ve frenando frena frena un poquito que se embala aquí la bici frena ve frenando frenando con el trasero bien 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 y la mano en el delantero también tendré que llevarla ve frenando David frena David ¿qué? ¿qué? ¿sí? sí ven frenando David cuidado quieto quieto ¿para qué has parado? hombre pues entras por aquí frenando despacito no estoy estudiando ¿ya? ¿ya? sí ¡yo! y sí papá pasa tú primero sí ahora la agarra está chame 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 Sí, espera que pasen aquí las rabas, y mira siempre hacia delante, ¿vale? Sí. ¿Vale, ya? Venga, creo que sí. Venga, vamos. Me traigo trasero, ¿vale? Vale. Te estoy diciendo que las bajadas de estas no las puedo bajar yo. No pasa nada, te has puesto nerviosos, levántate. Te has puesto nerviosos. Tú tírate y no tengas miedo, David, te vas a dar una bici. La piedra a la bici las pasa. ¿Vale? La espada, pero... Agarra el manillar fuerte y tocas el freno trasero. Vas frenando con el freno trasero, ¿vale? Vale, pero me tiras esto. Ah, vale. Venga, vamos otra vez. Ay, caigo. Y no vayas rápido, despacito, ¿vale? Sí. Ay. 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 Ay no, no. Que no. Que no. Que no. no 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 que no voy a poder que no que no que no que no venga dime donde baja esta cuesta la cuesta esa que subimos que subes y luego bajas por las parcelas venga pon los pies en los pedales venga vale el dedo en el freno trasero venga venga a ver que es lo que tiene en la cuesta y no tiene nada para aquí un momento venga baja la bici por eso baja deja la bici ahí esta cuesta la vas a poder bajar por aquí mira por aquí recto deja la bici correr y ya esta vale es que no lo se si va a bajar o no si vas a poder me sigues a mi vale es que hubiera la inclinación de esto da igual olvídate la inclinación David la bici la bici todas estas inclinaciones te las hace tu no tienes que pensar la inclinación que tienes que dejar la bici correr y ya esta pero es que me da miedo que si me caigo por una rama esa por la rama te caes si frenas si frenas encima de la rama te caes si no frenas no te caes entonces cuando pasas la rama es cuando tienes que frenar con el freno trasero vale venga vamos venga pero vas tu primero si yo voy primero y tu me sigues vale ponte aquí espero que no venga nadie vale venga venga ahí prepárate pero es que yo creo que no la voy a poder bajar si vas a poder tu confias en papa venga Abraham bueno baja tu primero y yo me quedo ahí y luego tu dejas la bici y bajo yo y porque no pruebas conmigo siguiéndome mira David yo llego aquí sin pedalear llego aquí y mira arranca despatito cuando vas a bajar una cuesta vale tienes que ponerte tienes que ponerte un poquito de pie y echar el culo atrás a la rueda de atrás vale venga vamos aguanta hay alguna cuesta más por aquí alguna cuesta sí hay más pero no pasa nada ah bueno ahí veo una subida para abajo si ahí veo una que es subida y para abajo venga vale 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 no puedo a ver espera a ver a ver a ver a ver no 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 vamos a ver escúchame escúchame cuando tú vayas montar la bici mira mi vista mis ojos no tienen que ir mirando aquí tienen que ir mirando ahí vale a tres metros de la rueda delantera tengo que ir mirando siempre a tres metros vale venga venga monta venga monta venga monta concéntrate vale venga vamos no vas a poder David tú la mano en el freno trasero ahí siempre hay vale venga cuando llegamos aquí frenamos un poquito si quieres y ya dejan la bici correr a ver esto si ha sido tú solo lo has visto si para depagar mira cae en la cuesta pero vale ya venga cuéntate venga ay espera tengo que estar un poco más lejos diría que me da miedo no sé si tirarme o no y que bien ya está sí vamos para ti vale 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 ¡Ay, no! ¡Muera, más difícil que muy bien! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Papi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale! 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 ¡A la vez que es muy un poquito! ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya? ¡Ya, ya! ¿Papi? ¿Por ahí no vas a construir tu almoforo, sí? ¿Por dónde? Por aquí. Por ahí vamos a la madera. Bueno, si quieres subir yo puedo ir. No, no, ponte aquel lado de la vecina. ¿Aquí? Ponte tú aquel lado de la vecina. ¿Aquí? ¿Qué es lo que me han pasado? ¿Por detrás? ¿Sabes por qué? Tienes el barranco allí. Si se cae algo, que se caiga la bici y no te caigas tú. ¿Vale? No, pero aquí yo no puedo ir. Pues mira, podríamos haber subido por abajo y así yo puedo ir. Está bien, pero bueno, vamos por aquí, venga, tranquilo. No puedo. Sí, aprieta fuerte. Venga, aprieta fuerte. Los pies aprieta fuerte contra el pueblo. Venga, vamos. No digas nunca no puedo. A ver, primero hay que intentar las cosas y a veces he intentado entonces dice que no puedo. Pero sin intentar las cosas no digas no puedo. Vale. Bueno Endurator, espero que os haya gustado el vídeo de iniciación de David en su primera senda a senda. ¿Vale? Y David, ¿qué tienes que decir? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Sí? ¿Vamos a volver otra vez a esta senda? Sí. Pero hay que venir un poquito antes, ¿vale? Vale. Para practicar los pasos complicados para que se te den bien. Vale. Bueno, si os ha gustado darle me gusta, compartir con el resto de Endurator y suscribiros al canal que es gratis, ¿a que sí? ¿A que es gratis, David? Nos vemos en otro vídeo. ¡Hala! ¡Suscríbete al canal!